Hola, soy Víctor Rodríguez. Estás aquí en instrumentos usados Music Gear. Hace unos días un cliente me trajo esta guitarra. Es una Peavey Falcon, la cual quieren que esté funcionando. Lo primero que vamos a hacer es una calibración. La calibración incluye el ajuste de los micrófonos, la octavación del puente para que la guitarra no mienta al 12 o 13 para abajo, altura de cuerdas, si es necesario vamos a tocar el alma por si el mástil está torcido, incluye las cuerdas y una limpieza en este caso va a ser un poco exhaustiva, diferente a otras guitarras que no necesitan tanta limpieza. Se le van a limpiar también los single coils, aquí las partes que tienen un poco de óxido se le va a sacar y eso en cuanto a calibración. También vamos a cambiar los dos potenciómetros de tono que están dañados, ya están dando vueltas sin pin y con el pin afuera. El jack también tiene fallo, se van a poner nuevas piezas y piezas de buena calidad. Así también vamos a cambiar lo que son las clavijas porque ya están dañadas, aparte de oxidadas están dañados del sistema y es muy probable que con las cuerdas ya no afinen o se retrocedan y se desafine a cada momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer. También probablemente en la parte trasera vamos a ver que los resortes sigan funcionando, están un poco llenos de sarro, se van a limpiar y si siguen funcionando van a estar eso, si no se van a sustituir y pues en la limpieza, a quitar la costra. Me dijeron que estas se las deje así que ahí van a estar, lo demás va a quedar limpiecito. El mástil está bastante lleno de grasa, bastante sucio y pues también le vamos a poner un tratamiento para que quede nutrido y que quede nuevamente limpio y más fácil de tocar. Esta guitarra, digamos que nueva anda costando aquí en las tiendas como entre 200 y 250 por ahí podrían dar el precio y el cliente que me trajo esa guitarra acaba de comprar una guitarra nueva, pero esta es su guitarra, su primer guitarra. La mayoría de gente lo que hace es dejarla que se termine de arruinar en sus manos o venderla, ¿verdad? Pero gente que es bastante sentimental, por decirlo así. Reparan las guitarras, las primeras guitarras las dejan siempre funcionando. En mi caso es igual, mi primera guitarra está ahí funcionando, aunque haya comprado nuevas. Esa está siempre en su máximo. Esplendor, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer aquí. La reparación que se le va a hacer a esta guitarra está costando 80 dólares aproximadamente. Y pues algunos prefieren, como te decía, botarlas o dejarlas que se arruinden y comprar una nueva. Pero entonces es como un compromiso más de mi parte. Repararla porque sé lo que significa para alguien una guitarra, la primera guitarra. Mi historia también. Como última capa. Le ponemos el aceite de limón. Ese no lo vamos a limpiar. Vamos a dejar que lo absorba. Ya como parte de la nutrición, ya una vez que está bien limpio. Y ya como parte de la nutrición, ya una vez que está bien limpio. Ok, aquí está la guitarra lista, calibrada. Le cambiamos cuerdas, clavijas, octavamos y cambiamos los potenciómetros, el jack y la limpieza. Está lista la guitarra. Esto es Music Gear, instrumentos usados. Puedes traernos tu guitarra, tu bajo o cualquier instrumento que esté con algún problema nosotros lo reparamos.